Bueno, nosotros hemos mantenido siempre un principio de prudencia y de hecho con Sudáfrica hemos estado durante toda la pandemia monitorizando las distintas variantes. Incluso España ha hecho restricciones importantes de la movilidad con Sudáfrica. No es en este caso un país que tenga importantes flujos turísticos con España y por lo tanto no será ese el elemento de incertidumbre. Yo creo que sí puede haber un elemento de incertidumbre si no se explica bien cuáles son los mecanismos de control de la pandemia y en eso pues como sabéis hoy hay una importante reunión de todos los responsables de sanidad para tratar dos temas importantes. Uno son las nuevas variantes que estamos monitorizando constantemente y que desde luego creo que el sistema español de salud como el sistema europeo está siendo muy robusto a la hora de detectar esas variantes y de responder ante sus riesgos. Como digo lo hemos estado haciendo a lo largo y lo seguiremos haciendo a lo largo de toda la pandemia. Y el segundo elemento es el uso del certificado digital que como saben bueno pues hay una propuesta de que cada nueve meses se renueve. Como digo hoy está habiendo una reunión de trabajo de todos los responsables de sanidad y ahí nos darán un poco las pautas para trasladar a los turistas desde el punto de vista de generar confianza. Yo creo que un turista informado y que sabe cómo se tiene que mover pues va a reaccionar bien ante los elementos de seguridad de los que nos dotamos y como digo las previsiones pues siguen siendo las que he compartido en estas semanas. Unas previsiones que son optimistas de forma gradual vamos recuperando el volumen. En estos momentos por ejemplo está muy activo el mercado estadounidense que como sabéis abrió recientemente en apenas los primeros días de noviembre y lo que vemos en los indicadores que tenemos ahora de turismo. Y el último ha sido la afiliación con un crecimiento de más de 243.000 trabajadores y trabajadoras en el sector. Bueno nos animan al optimismo pero también a la prudencia al seguir controlando por supuesto las nuevas cepas y también la pandemia. Por eso es tan importante la vacunación y que hoy se haya conocido que la EMA ya ha autorizado la vacunación de los niños entre 5 y 12 años es un elemento muy positivo porque lo que tenemos es que avanzar en esa vacunación de todos los grupos de edad y eso nos va a proteger de forma individual y de forma colectiva.